Hola amigos y amigos, bienvenidos a este espacio en su canal, Ayerin Belleza y Más Les traigo un maquillaje, fue una petición de una de nuestras seguidoras de aquí del canal, chicas Ella es Miss Cookcakes Canela, me hizo un comentario en el cual me pedía un maquillaje en el que pudiera combinar con labios morados Hace un tiempo realicé un maquillaje con labios morados en el cual utilicé sombras neutras, beigecito, cafecito, un ahumadito, algo muy muy neutral Y en esta ocasión chicas les traigo un maquillaje un tanto colorido en los ojos y lo vamos a combinar con labial morado Además les voy a dar otra opción que es un labial rosa, en esta ocasión estaré utilizando los Super Stay Matte Ink de Maybelline Utilicé lo que es el tono rosita, el número 30 Romantic y el tono moradito que es el número 35 que se llama Creator Estos dos tonos, ahorita estoy utilizando el rosa, sin embargo al finalizar el video te doy la opción con el tono rosa, la opción con el tono morado Y la opción con los dos tonos combinándolos y haciendo un efecto degradado en los labios del tono morado, sobresale el rosa Así que si quieres saber como logré este look, quédate hasta el final No olviden suscribirse, compartir y darle click a la campanita que aparece para que Youtube te avise cada que yo estaba en trabajo Y muchas gracias a nuestra amiga seguidora que bueno pues me mandó su petición Muchas gracias a Miss Cookcakes Canela Gracias hermosa, espero que te guste, así que les voy a dejar el siguiente trabajo Nos vemos muy pronto y bye Vamos a comenzar colocando un corrector en el párpado o móvil chicas Vamos a colocar esta sombra morada chicas, si se fijan coloque una cinta para darle un corte más limpio Y vamos a hacer un tipo de delineado con la sombra con un rabillo largo Voy a tomar este tono de rosa fuchsia y lo voy a colocar encima de ese tono morado con un pincel sesgado más pequeño que el anterior Y voy a ir aplicándolo de manera diagonal tratando de difuminar los bordes que existen entre el color morado Voy a utilizar este rosa bebé, es un rosa clarito Lo voy a colocar ahora en la parte de arriba de ese tono fuchsia que pusimos Con una brocha pomponcita y en movimientos circulares para ir haciendo el efecto de degradado de color Para utilizar de la paleta metamorfosis de Yuya el tono paz es un tono rosa bastante brillante Y lo voy a colocar debajo de mi ceja para darle luz a la mirada y en el lagrimal Voy a utilizar este plumón delineador de la línea de cosméticos de Yuya Y voy a hacer un delineado con un delineado tipo felino, un rabillo un poquito largo Y vamos a hacerlo y después poco a poco lo vamos a ir rellenando Ahora voy a ocupar este corrector, lo voy a colocar en la parte baja de mi ojo para iluminar la área de mi ojera Y lo voy a difuminar a manera de toquecitos con una esponjita tipo quesito Voy a tomar este tono morado chicas que pusimos en nuestro párpado móvil Y lo voy a colocar en la línea de agua, debajo de la línea de agua inferior con un pincelito planito Y voy a tratar de depositar mucho mucho color en esta área Ahora voy a tomar este tono rosa neón que colocamos en nuestro párpado móvil Y lo voy a colocar debajo de este color morado que pusimos debajo de la línea de agua inferior Tratando de incorporar ambos colores y haciendo un tipo de infuminado Esta pestaña postiza de la marca de Viaple Voy a colorear mi línea de agua superior con este lápiz en color negro de la línea de color tren de abón Vamos a tomar un lápiz de ojos en color morado Yo ocuparé este de la línea de color tren de abón Y lo voy a colocar en mi línea de agua inferior de mi ojo Voy a colocar un poco de mi máscara para pestañas en mis pestañas inferiores y superiores En las superiores para fundirlas con la pestaña postiza Y en las inferiores para darle un toque más dramático al maquillaje Vamos a utilizar este tono de la paleta de metamorfosis de Yuya Y lo vamos a colocar en el lagrimal En mi rostro voy a utilizar este suero humectante de Yuya Mi agua de rosas de Yuya Y mi base de maquillaje de Maybelline La cual la voy a aplicar con una esponjita de manera de golpete en todo mi rostro Voy a utilizar estos dos maquillajes en barra de la marca de Kijay Uno es el tono bronce que es el tono café Y el otro es el tono ivorí que es un tono claro Y los voy a usar para hacer el contorno de mi rostro Voy a utilizar este blush en tono cafecito Y lo voy a colocar en donde pusimos esa base de maquillaje O el corrector cafecito para hacer mejor el contorno del rostro Voy a usar este polvo de la marca de Maybelline Rocher para hacer el efecto baking Voy a usar este blush rosadito que trae Y lo colocaré en mis mejillas Voy a usar este iluminador para iluminar ciertas áreas estratégicas de mi rostro Como lo ves aquí Y que se vea un mejor perfilamiento del mismo Vamos a utilizar estos labiales de Maybelline El primer tono es el número 30 Es un rosa Aquí tenemos la primera opción Con los labios rosas de estos labiales de Maybelline Amén Dupe Vamos a usar este Search 1 Unmag Voy a utilizar la segunda opción que es este labial, es el tono morado número 35 Vamos a colocarlo en nuestros labios porque esta es la petición que me hicieron un maquillaje con tonos morados Y esta sería la segunda opción chicas, estos son los labios morados Un maquillaje bastante colorido y con los labios que van acorde a los ojos Sería un estilo de maquillaje monocromático Así que espero que le guste a nuestra amiguita que me hizo el favor de hacerme esta petición Bueno chicas este sería el maquillaje a petición de nuestra amiguita, espero que les haya gustado Es una opción con labios rosas, otro morado Así que pues bueno, espero que se suscriban, lo compartan y me dejen su manita arriba Y cualquier petición me la hagan saber aquí abajito en los comentarios Todas mis redes sociales se las dejo en la caja de información